Acuaristas ¿Qué pasa bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? Este vídeo solo es una pequeña introducción con algunos fragmentos de las siguientes fichas técnicas de cuidado de nuestros peces que vamos a ver todos en el canal de Checo de Historia de un Acuarista. En este caso vamos a ver próximamente la ficha de los guppies, la ficha de los tetrazona, la ficha de los tetrapingüino y la ficha de los tetraciegos. Unas especies de peces muy curiosas que todos podemos tener en nuestros acuarios. Así que bueno, para este vídeo no me voy a enrollar mucho más. Espero que os guste y si es así darle like, comentarlo, suscribiros y todas esas cositas que le alegran a uno del día. Y bueno, os dejo por aquí unas imágenes para que podáis ir viendo un poquito lo que va a ser el anticipo de las fichas de Checo. Y que paséis todos a su canal, os suscribáis y decidle que vais de mi parte. Bueno bicheros, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.